Échenme la mano en esta gallos, échenme la mano en esta mucha blusa mojada, blusa mojada está bueno está bueno tatas échenme la mano, échenme la mano o nos van a dar chipilín gente vámonos entre todos, ya andan viendo otras cosas ahí van tan deliciosa que es el agua muchas gracias Frank buena onda Frank avancemos mucho avancemos gallos avancemos es blusa mojada mucha entre todos se puede pueblo unido jamás será vencido a wewis entre todos full tap tap full tap tap full tap tap entre todos juntos mucha entre todos juntos dice aquí 5 de 10 a ver 5 que dice aquí se fue el comentario 5 de 10 para lorena y 5 de 10 y en serio 5 de 10 5 de 10 para lorena fue la gran puchica trae guantes trae guantes la vecina quien tiene un guante aquí quien tiene un guante aquí lo ponemos en los dobles lo ponemos en los dobles Janet será que tiene guante usted ya no creo que si agarró un guante Janet me lo ponemos dobles buena onda Janet el guante no dobles creo que Janet agarró un guante o no el que tenga un guante no doble mucha el que tenga un guante no dobles el que tenga un guante no dobles el que tenga un guante no dobles 8 de 10 lorena dice 8 de 10 le dan cuánto le dan de 1 a 10 cuánto le dan y nos vamos cuánto le dan ok gracias buena onda Janet gracias Janet gracias Janet en los dobles buena onda nos dobles y le damos full tiquitique a la pantalla mucha y nos vamos no rosas en el guante no rosas en el guante no rosas en el guante 5 dice chapulín 5 dice chapulín 8 dice 8 8 le dan ok va a haber guante nos doble mucha Janet va a poner un guante nos dobles y nos pelamos en ese guante no nos confiamos porque yo miro que está compartiendo aquí la vecina está compartiendo yo creo que nos va a dar pelas la miro muy cerca el teléfono como que está compartiendo que le pueden llegar con otro guante y nos va a dar una gran taleguada ahí vienen los dobles muchachos tenemos que completar son triples son triples metámosle un riflazo en esos triples un riflazo en esos triples nombre vienen demasiado nombre no se pasen de lanza estos estos de tiktok piensa que somos millonarios o qué pedo estos de tiktok piensa que somos millonarios o qué ondas estos de tiktok piensa que somos millonarios 10 mil puntos ponen nombre 10 mil puntos ponen estos chuchos si apenas completamos cuando son 80 rositas frank buena onda frank buena onda carnalito gracias frank buena onda fue la gran puchica demasiado muchas demasiado 9 mil puntos nombre que reto dice es blusa mojada una blusa blanca mojada blusa blanca mojada blusa blanca mojada blusa blanca mojada mucha entre todos entre todos no van a ver dobles porque no lo completamos que dice ahí este ok por temas que podrían resultar lo voy a dar a aceptar y continuar dime cuando cumplas el reto lo reinicias reinicias sí sí ok este janet me pone el guante al minuto o a los 30 mejor mucha que tanto a los 30 segundos janet a los 30 segundos a los 30 segundos todavía falta a los 30 segundos y nos vamos en ese guante mucha no nos podemos confiar porque estamos cerca ya nos trae entre ceja y ceja nos trae entre ceja y ceja nos trae en tres vámonos entre todos entre todos entre todos entre todos entre todos mucha entre todos entre todos entre todos mucha entre todos va a haber un guante a los 30 segundos va a haber un guante a los 30 segundos va a haber guante a los 30 segundos ya viste la puntita va a haber un guante a los 30 segundos muchas nos vamos full chiflaca ese guante no rosas en el guante no rosas en el guante Yanet, póngame el guante, Yanet Ahí fue la gran puchica, le pusieron guante De aquel lado, vámonos, el guante, el Yanet El guante, el guante, el guante Nos van a dar pelas, mucha Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vámonos Gente, soquemos en el guante Creo que no hay guante, el guante, Yanet, el guante Creo que Martillo tenía Yanet, creo que Martillo tenía, gente Vámonos un Snipe, hagamos un Snipe Hagamos un Snipe, creo que Martillo era lo que tenía Vámonos, vámonos, vámonos Gente, hagamos un Snipe, hagamos un Snipe Yanet, creo que Martillo Era lo que tenía, hagamos un Snipe, mucha, hagamos un Snipe Hagamos un Snipe, ya se le fue el guante Pues la gran pucha, que no le vayan a tirar Mucha, que no le vayan a tirar ¡Yanet! Gracias, Yanet Yanet, yo creo que Martillo Tenía usted Martillo era lo que tenía, ¿verdad? Sí, era Martillo lo que tenía, yo pensé que Era guante, sí, ahorita ganó una neblina Yo pensé que era guante Pero era Martillo, gracias Yanet, buena onda Yanet por ese Snipe, gracias Yanet Sigamos a Yanet, muchas, se la rifó Sin guante, pero se la rifó Sigamos a Yanet, buena onda Siganme a Yanet, muchas, siganme a Yanet Siganme a Yanet, muchas, siganme a Yanet Gracias Frank, buena onda Frank, siganme a Yanet, muchas, siganme a Yanet Todos los que puedan seguirla, sigamos la buena onda Se la rifó, gallo, se la rifó Se la rifó, muchas, sigamos la buena onda ¿Cómo está eso que una mujer anda poniendo aquí orden? Mucha, ahí los hombres, ¿dónde están cabrones? ¿Quieren ver y dónde están ustedes? Solo Frank se la rifó en el número 2 Solo Frank se la rifó ¿Y dónde están todos los demás? ¿Dónde están todos? Ese cachet Solo caliente ¿Reinicio o como? No, después de que lo cumplas Después de que lo cumpla, reinicia Ah, porque me dicen que Me dicen que me pueden tumbar la cuenta Si no reinicio, dicen Déjame buscar la camisa No, cumple y reinicias Para de una vez Voy a buscar la camisa Dale pues Dale pues Hay un huracán en Houston ¿Hay huracán en Houston, muchas, en serio? ¿Hay huracán en Houston? Pues la gran puta Tengan cuidado, mucha ¿Hay huracán en Houston o no? ¿Quién está en Houston? ¿Hay huracán o no? Sí, dice Pues la gran puta No, eso está perro, mucha Tengan cuidado Oh, se llama Tormenta Tropical Berlí Se llama Tormenta Tropical Berlí No, eso está perro, mucha Hay que tener cuidado Hay que tomar cuidado Muchas precauciones Salgan a comprar lo necesario Lo primordial Comidas Comida enlatada Que saben que va a durar mucho tiempo Ténganlo ahí listo Por cualquier cosa, mucha Hay huracán en Houston, dice ¿Será que tiene tele la muchacha o no? ¿Qué tanto dan ustedes? ¿Será que tiene o no tiene? No, hombre Así ve, Blanca Así mira Así ve No, hombre ¿Qué es eso? Yo creo que ya se va a ir a dormir ya Team Cancha Informativo Dice No, hombre Aquí me están comentando Aquí me comentaron Ahorita hay huracán en Houston Canchecito Por favor, informa aquí Sí, ahí es huracán allá Es tormenta Es tormenta, no huracán Está fuerte Y se tomen precauciones Muchas salgan a comprar lo necesario Para no estar saliendo a cada rato Salgan, compren lo necesario Comidas enlatadas Sopas instantáneas Lo necesario Para no salir muy seguido Uno no sabe A comprar chelas Dicen aquí No, hombre Luego lo agarran de chiste Mucha No, un huracán Está perro eso Un huracán Está perro eso Hay inundaciones Se caen los árboles Sí, ahora sí Ahora sí ¿Esta? Sí, esa está bien Esa está bien Bien mojadita Bien mojadita ¿Dónde fue? Me había tardado Estaba buscando la camisa Está mojada No hace frío Entonces reinicio Porque si no me tumban el aire No, pero tienes Tienes que mojarla Está mojada Ve No, hombre Tienes que echarle más agua Tienes que echarle más agua ¿Más agua? Sí, ahí no está mojada Sí, sí, sí está mojada Ven Oh, es por el filtro que tienes ¿Quita el filtro que tienes? Sí Es por el filtro que no se ve bien Karim, para la montaña rusa ¿Sabes que le tengo miedo a la soltura? Ya iba a decir Pues sí traigo la camisa mojada No, pues me vengaré No, Karim, por favor No, 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 no lo hagas Ya me quiero bajar Papá, no seas piedoso Vamos a bajar No, no, chicos Necesito de su ayuda Toquen la pantalla dos meses Para poder detener este carrito ¿No? Sí, casi, chicos Gracias Me dio un like Sí, sí, sí Quité filtro Sí, está mojada ¿Cómo? Le acaban de dar like al video Sí Pura cuadra lo hicimos aquí Como que le hace falta Otro poquito de agua Este, Estefany ¿Tienes Telegram tú O no tienes Telegram? No ¿Lo tienes? Este, ahí está bien Ahí está bien Reinicia Porque ya no quieres Echarle más agua aquí